No a la minería en la Cuenca de la Independencia Conversatorio, Minería y Agua en Dolores Hidalgo Este sábado 23 de noviembre de 4 a 6 de la tarde Museo Bicentenario, Plaza Principal, Zona Centro, frente al Jardín Convocan TEDESA, CODESIN y el colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia